Bueno, como dijimos, gran partida, el Kraken viene ganando, durísimo, que no lo saca a nadie, el hechicero viene haciendo acá, buscando sacarlo, no soporto más a Pola, sacalo ahora, o sea, andate entonces con Pola, si, pero no te rías, andate, arranca ¿No querés a Pola? Pero, dejalo en paz, está durmiendo el tipo y lo llamás, no ves que son como las 2 de la mañana, que lances que aprontó el hechicero, esos son lances de los que nos gusta ver, ¿qué es esa torre ahí? No sabemos, pero no parece mal, otra variante, otra variante, me gustó, bien, gracias, me gustó esta, ¿te gustó? No, bueno, bueno, Kraken, si te apoyan de afuera, si te apoyan, ojo acá, ¿de qué se come, Kraken? Ojalá, no se sabe, o de peón o de caballo, ojo, el cubano está comiendo la cabeza, ahí, ¿y para qué cambiaste eso? Ah, de Turson, no ves que no podés tirar el enlace ahora, él mismo se sacó el enlace, ¿eh? Sí, la verdad que sí, fue el enlace, bueno, pero es río, pero igual, pero era un enlace, el violón apoya los enlaces, ¿apoya? Sí, apoya, apoya, ¿y vas a apoyar? Apoya record, ¿se baja? El violón apoya el enlace, piden la gran bajada, deja que te lo bajen, dijo Messi, bueno, ¿viste? Opinion es dividida, empathetic. pero si Messi le opina... bueno, cada uno opina lo que quiere no, no, eso no eso lamento, no eso se va ya, sincero ¿cómo va a estar eso ahí? igual te tiro libre que metiste el otra vez Messi y acá te puede patarrar lindo yo no lo vi no, ni idea ¿no es la Copa América? ¿te apodás Messi y no seguís el fútbol? ¿lo apodaron? ¿eh? ¿eh? ¿a Uruguay seguís por lo menos? ahí va, bien dicho Messi vos no es pelota rookie que lo único que dice son huevadas ¿a Uruguay lo ves por lo menos? no, no ve nada, no quiere ver señor no ve, no tiene por qué ver yo no veo nada tampoco no queremos ver nada no queremos ver nada ni cabal, ni cabal, ni cabal ¿a qué queremos? ¿partidas viejo? no, no queremos ver nada ojo, ojo acá eh ojo no? si, ojo acá que acá es como se decide todo acá se produce bueno, jaque la silenciosa ¿tú? ahí se produce no sé, tenés una ¿patricky viejo como x? si, san patricky school se produjo san patricky, san patricky se cayó ¿podés tocar a mamá también? si, si, si podés tocar a mamá hay que ir a curar acá viejo no sé yo ni miro que voy no sé, no sé, no sé, no sé podés tocar a mamá ¿y esto se acaba? no sé si se acaba o no se acaba bueno, vamos, vamos, vamos mirá, mirá, Tacuara, Tacuara Tacuara está apurando vamos, vamos cayó un pollo, cayó un pollo mirá lo que hizo el hechicero pero mirá la gran colgada que se mató cero Juan, el hechicero con una colgada pero... ¿cómo es la cosa? volvió, volvió la biología bueno, Kraken grandes partidas hizo el Kraken ¿converso? ¿converso, viste? ¿como? ¿era? yo lo único que te pido, Pola Ruki, no llaves más a Pola no queremos hablar más nada con Pola pudrió ya, Pola, te calo dormir maestro ¿y cuando venga a capo viejo? pero está durmiendo el tipo, son las 2 de la mañana y vos seguís molestando al hombre 2 de la mañana viejo, vale, llama sí, yo qué sé qué hora es ¿cómo que es las 2 de la mañana? bueno, no sé, está durmiendo el hombre ¿cuánto es 6 más 4 viejo? ¿siempre fue 10? está durmiendo déjelo en paz ¿la saco viejo? si si, cortina, cortina es de humo falta luz acá hay bueno, otra que jamás otra que jamás otra que jamás la que jamás? estábamos adentro y quisieron salir ah bueno y si, y yo qué querés ahora, ahora, caso todo y arranco para adentro le gusta o no le gusta somos un montón vos no me importa, que seamos 100 estamos aglomerados así no así no pero maestro no le gusta nada o sea que el 5 de julio está gastando la jornada de ajedrez ¿cuándo? el 5 de julio bueno igual se sacó un juego ¿no? vamos a jugar con un torneito vamos a jugar con un torneito si el rookie va a ir ¿cómo le va a ir al rookie viejo? horrible no ha ganado nada en los últimos 20 años ¿20? no tiene ni 20 no importa de antes de nacer ya perdía no, ahí no me ponía sí, sí, sí pero sí ojo ahí eh ese caballo es un monstruo ya te lo voy diciendo bueno viene otro diganlo puente qué fiel está esto bueno pulsaron con la luz te dieron luz ¿viste? pedías luz tenés luz ah, sí, sí, sí dejate de joder me tenés jodido pero siempre te lo podré ir pero no paras de quejarte no te la quejas ¿no? ah, te fuiste bandido bien jugado, bien jugado sí esto es de los lentes ¿no acuerdas? por eso que no ves nada sí pero papá nunca hay que verlo ¿siempre, siempre hay una excusita? siempre, ¿no? siempre hay una ahí siempre hay una siempre hay una para la ceguera siempre hay excusa ¿de qué se come ahí? ¿de qué se come ahí? de pieza de tomar ¿de ahí con cuál? ¿de qué le está mal? dos rayos media dosa ¿no? ¿no? ¡buah! dejó los burros ligados todavía comió ahora quedó con quedó con dos bulones ¿de qué se come? ¿de qué se come? ¿de pieza viejo? ambas y abulonalo eso lo tenés que abulonar ¿no? abulonar sí con dos bulones ligados viejo abulonar ¿qué pasa? arriba no será mucho eso ¡qué dudoso! ¡qué dudoso! ¡qué dudoso! ¡qué dudoso! no, nunca pasa nada ¡qué dudoso! ¡qué dudoso! ¡qué dudoso! ¡qué dudoso! mamá no va a ningún lado mamá no va a ningún lado ¿y eso? yo qué sé yo qué sé hay unas a ver ¿me quiere bajar uno? para ayudar ¡baja uno de los burros! ¡ah! ¡ajá! muy bien biólogo ¡ah! no te dejaron me da sueño esta partida no te dejaron no te dejaron no te dejaron andá Rikko Polak bueno y acá qué se da ¿llévate algo? ¿llévate algo? mirá qué feo está esto esto está esto está horrible ¿y si? llévatelo y tomarlo si llevaste algo y seguís llevando ya que estás no me lo puedo no me lo puedo se nos quedó qué lástima final triste se nos quedó se nos quedó final triste ¿por qué no puede comer? también también cometer cometer comese eso ahí va come eso no eso no cambiale todo sí sí cambiale todo que no le quede ni nada vamos siga comiendo no 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 sí volver volver bueno es delicioso voy a meter la cara con siete no pasa nada no no pasa nada va aguantá en el orden eso ve si dice que no pasa eso eso oh oh ahora suena si vuelve este es eso vamos vamos no a dónde al único lugar que tiene al único lugar que tenés vamos un paseo ahí va ahí 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 sí señor ahí 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 y buscás changes completo esto parece una gatorade viejo tomátela también te va a hacer un bien rápido biólogo eso se fue eso se fue vamos muy bien biólogo cámbiale todo hasta las tripas cuánto te va a tener y no dos piratearon dos piratearon se fue se calentó el biólogo se nos fue se nos fue no 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 ganó ganó el craque señor